Hola mis cuervitos, hoy en mis shorties les traigo la lectura del tarot de Osho. Esta carta significa la carta del control. Nos comunica que hay un momento y un lugar para el control, pero si dejamos que sea este el que lleve las riendas de nuestra vida, entonces acabaremos siendo completamente rígidos. La figura que se muestra está encajonada dentro de los ángulos de las formas piramidales que le rodean, aunque la luz produzca destellos y reflejos en la superficie brillante porque no logra penetrar. Es casi como si la figura se hubiese quedado monificada dentro de una estructura que ella misma ha construido, en torno a ella. Sus puños se encuentran apretados y su mirar es vacío, casi como si estuviera ciega. La parte inferior de la figura debajo de la mesa tiene punta de cuchillo, siendo una esquina cortante que se encarga de dividir. ¿Qué te dice esto? Que tienes que dar más rienda suelta a tus sentimientos, mis cuervitos. Vivir de la mejor manera y holgadamente posible. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase, suscríbase.